Estamos aquí esperando a que pasen por nosotros, ya son las 8 de la mañana, nos despertamos a las 6 y vamos a ir a Veracruz porque vamos a tener un convivio como rotario y en el camino les voy a ir explicando que es lo que vamos a hacer, pero ya es más 8 y tenemos que llegar a Veracruz y hacemos aproximadamente como 4 horas más o menos, hacemos un poquito más, bueno no sé la verdad, pero aproximadamente es como eso y pues no han venido por nosotros ya es tarde, estamos aquí esperando, ah por cierto, buenos días, buenos días, así que sonrían Los voy a presentar a todos, ella es Champagne, y de donde eres Champagne? De Lasca, y tu? Hola soy Sara, soy de Dinamarca, y tu? Y yo soy Dani, yo soy de Mika, bueno, como yo no sé qué vamos a ir a hacer allá, Daniela nos va a explicar porque ella fue, qué vamos a hacer allá, según yo, el plan, o bueno, lo que hicimos en el año pasado, pues fuimos a Orizaba, en el año pasado, y nos llevaron a una zona turística primero, comimos y todo, y después nos llevaron a una sala donde nos dieron conferencias y pláticas, este, consejos sobre qué hacer, qué no hacer, las reglas, y así, y nos van a llevar creo que a hacer también una actividad como de caridad, porque nos pidieron que trajéramos, o bueno, yo traje una despensa, a ti creo que te traje, te pidieron un libro, no? Ajá, libro, traje dos, entonces vamos a ir a entregarlo, supongo, o algo así, y ya, creo, bueno, pues eso es lo que vamos a hacer, y pues nos vemos en tres pasos de viaje, bye, bye! Chau! 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 Hola, ya llegamos Y así es el lugar Y está lleno de niños Esta es nuestra habitación Ahí está Dani Y mi amiga Pau Que se va a Brasil conmigo A ver Pau, ¿sabes? Ella es Pau Y pues esta es nuestra habitación Nuestra cama La cama de las otras niñas que todavía no llegan Espero presentárselas Si me caen bien, ¿no es cierto? Y el mar Está bonito Por acá, ese punto que está ahí Esto, es un barco Ese punto Sí, es un punto Y pues vamos al baño El baño está normal Está, pues, pasarle Ahí está el baño Ahí estoy yo Tenemos burro Caja fuerte Tenemos la regadera Y el baño Pues está normal Y otro espejo Hola, ¿cómo están? Y me apagaron la luz Y pues ya No, no viene Pues eso es todo Y en el transcurso del día Les voy a enseñar Qué es lo que hacemos Bye No les puedo enseñar nada Ya es el final del día Ya es de noche Estoy en el baño Porque en el cuarto No hay luz Fueron las conferencias Muy aburridas No estamos copiando Una canción Que está muy larga Tuvimos una plática También de alcoholismo Una de sexualidad Y También tuvimos Pláticas con los intercampistas De ciertos países Por ejemplo A mí me tocó Brasil Porque pues me voy a ir a Brasil Y hablamos La comida Y cómo se van allá Y esas cosas Pues no grabé Porque es muy aburrido Tal vez mañana Hola Sonríe Y este Tal vez mañana Les enseñé Algo Del El desayuno El desayuno También es pésimo Pero pues Los voy a ver Qué sensual Hola Este es el día 2 Perdón Los dejé un poco abandonados Son como las Son 6.44 La verdad no grabé Porque No hicimos como que tanto En el día Pero estuvo mejor que ayer Pero estaba mejor que ayer Tuvimos unas dinámicas Que no pude grabar Tuvimos ahorita dos Conferencias Una de qué es lo que sí Tenemos que hacer Para el intercambio Lo que no Lo que no Y una experiencia Muy bonita Que nos comentó Su historia de vida Un Nació en China Pero Estadounidense Fue adoptado Y no tiene un brazo Y tiene una historia Muy bonita No me acuerdo del nombre Pero se los voy a poner Por aquí En alguna parte Y se los recomiendo mucho También les voy a poner Los nombres de sus libros Porque hizo un libro Bueno, un libro Y está Ahorita vamos a ir Allá abajo Otra vez Vamos a ver Noche de talentos Voy a ver si puedo Grabarles algo Y pues ya Es todo Y hace rato Tuvimos una pequeña Foto Por ahí Fuimos todos Bueno, no exactamente ahí Pero Hablo de Ahí en el En el murito Todos los Todos los que nos vamos a ir En el intercambio ¿No? Y ya Ahorita estoy Un poco Desireñada Y vean esta Este sudadera Está medio Rica Y nos regalaron ayer Que también mañana Nos van a ver a todos Uniformados Porque pues Vamos a tener La convivencia Con los papás Y pues A ver si les puedo Grabar ¿No? Así hay como Daniel ¿Qué? 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 Buenas tardes Buenas tardes Buenas noches Buenas noches Él es Luis ¿Qué? 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 Eso está buenísimo Y él es Lucas El de El de El de El de El de ¿Qué? 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 ¿Dónde te vas Luca? A Francia A Francia ¿Y tú Luis ¿Qué? Team Germany Team Alemania Sí El amor El amor El amor renacerá En Frankfurt Que romántico Con cerveza Y Y ¿Qué más hay? Y cartófen Muchos cartófen ¿Qué? Bye Yo y mi amigo Nos vamos a ir a Francia Vamos a ir a tomar vino Sí A ver Ven bien oír Obvio Que le van a hacer Para disfrutar la vida ¿Verdad? ¿Vas a regresar? 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 Con este vino Con este otro Tienes que hacer una mezcla Y darles como que El tono No No Se te hace tomar el vino Se te hace tomar el vino Para que sea más fino Con el intestino Con quesito Bien nice Bien nice Y tienes que mezclarlo Con carnecita Y con todo eso Con el panellito La que va a ver Sí ¿Vas a regresar? The way No me vas a llegar bien mamosa Sí No No Ellos entienden ¿Y tú? A ver A ver La niña que se va a Brasil ¿Ah? ¿Te vas? Sí Yo voy a Brasil Con mi Con la niña Y medio salón Es tu compañero ¿Verdad? Sí Somos como muchas personas Eso Me encanta ¿Y estás feliz de irte a Brasil? Sí No Eso es mentira Eso No Eso 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 No No lo pongan en riesgo O sea Es muy divertido Hacer cosas Y Que no están permitidas Porque dicen Divertido Es divertido Pasarse la ley Pero no debe de hacer O sea No queremos que ustedes Como distrito Traigan esa experiencia Y lo regresen Porque Se puede permitir Que hayas dijeron Lo que no se puede hacer Lo que no deben de hacer Y no lo hagan O sea No traigan historias Tristes a México Y menos a su casa Porque en realidad Si ustedes Creo que son los hijos Que se involucran En el intercambio Están equivocados Toda su familia Tiene expectativas Sobre ustedes Y todo lo que hagan Bueno Es para que Lo vayan a hacer bien Entonces Lo único que les pido Es que Seamos respetuosos De las reglas de Rota Y listo No sé si me escucho Pero estamos en la escena Y es a Fer Conozcala Fernando Fer Saluda Saluda Suic utilized Como vacuna Lo único que Suicills Solo Suicills Solo Sonida Como vacuna Suicillas Suicrones ¡Gracias! 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 ¡Eseñanos tus ampollas! esta 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 y bueno esta fue la que acaba de explotar y por que no usas guante Diego? porque yo siento que en el golf no es necesario el guante solamente te libra de las anteriores y ya pero es mentira que te da mejor agarre del baston tu sigues mejor pero no es de como acomodas los dedos y por que se la rima hasta el de enfrente Diego? porque le gusta si no yo hubiera dicho algo y pues al cliente no se le diga nada siendo bestias como lo son siempre vende papi y no habías dicho nada que pasa pues tu que quieres verlos arrimandose todo ahí te va wey pásalo no pues ahorita vamos a ir a un teatro vamos a ir a un teatro a hablar con los papas y en el playet otro otro hola vamos a ir a un teatro a hablar con los papas y esto puede ser un cambio hola vamos a ir a un teatro a hablar con los papas vamos a ir a un teatro a hablar con los papas de brasil que también acompañan a nuestros hijos recibamos nuestra bandera nacional México grito tabera de Alemania a la porta y viene también desfilando la bandera de con mucha seguridad ¿Quieren ver tarjetas? Miren Candidato número uno Sandro ¿Dónde se dice eso? No sé, ni siquiera las he visto ¿Candidato número dos? Candidata Larissa Ella me pidió una foto Candidato número tres Le hubieras dicho para que lo cobraran Champagne Rush Ella Hermosa Candidato número tres Eduarda Susi De ¿De dónde es ella? De Brasil Perdónenme La licenciada Olga Licenciada Olga Lo que te vende los pins Y tenemos a Diego Y a mí Entonces Ya estamos con la familia Y pues ya Vamos a ir por las maletas Y también Vamos a ir a las maletas Y ya ahí vamos a ir a comer Y ya nos vamos a comer Es muy fuerte Mami Tengo unos nachos gratis ¿Qué es eso Daniela? Una gorda negra ¿Qué es una gorda negra? No sé Porque es como una tortilla Inflada Y la tienes que abrir Y le metes frijol, queso y salsa Entonces está un poco extraño La primera vez que la como Pero veamos qué tal Pobre de niño Tiene que sobrir A ver, queso Tiene que preparo para grabar Tengo un parque para pagar ¡Suscríbete al canal! Ya llegué Este, bueno Llegamos Ya estamos aquí Por fin En la casita Sí Hicimos como Cuatro horas y algo O cinco No sé No, como cuatro Porque no hicimos parada Y me duele todo Y pues ya Tengo sueño Y es tarde Son como las Diez de la noche O un poquito más Y pues Espero que les haya gustado Este es mi primer Vlog Que voy a hacer De todo mi intercambio Y pues Espero que les guste mucho Si te gustó Dale manita arriba Y pues Suscríbete Gracias Buenas noches O días O tardes Dependiendo de donde estés O veas esto Bye Bye ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.